La Universidad de Antioquia fue el epicentro para dialogar sobre el actual panorama de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Durante el foro se hizo un llamado en pro de la participación ciudadana en el proceso de negociación con este grupo. La gente se desentienda del proceso que tiene curso en Quito. Hay otras preocupaciones que hoy le preocupan más al ciudadano. Le preocupan la corrupción, que el salario no le alcanza, que paga altos impuestos, la violencia y la delincuencial y la criminalidad en las ciudades. El señor Trump, y en sexto lugar, le preocupa la paz de su país. De modo que esto incide mucho en cómo estaría la gente lista a participar. Sin embargo, está invitada a participar y los movimientos más activos, el activismo político y social que quiere, trabaja por la paz completa del país, está haciendo esfuerzos por motivar la participación, pero eso te cuento que va a ser un poco difícil. Hay varias cosas. La primera es que consigamos un proceso de paz donde la sociedad participe, pero la sociedad no son los amigos de la izquierda. Cuando seguimos pensando que es los tres sindicatos y las dos cooperativas y que eso es la sociedad, pues nos equivocamos. Pero tampoco es la sociedad de empresarios. A mí me preocupa mucho que el gobierno no está interesado en la práctica, en que la sociedad se vincule, en llamar a la sociedad que participe. Si la sociedad se involucra de una manera adecuada, esto tiene futuro. Si no, tengo miedo de que salga un proceso de paz bastante famélico. También se discutió sobre los avances de las negociaciones, el panorama de las víctimas, la participación política del ELN y la posibilidad de un cese bilateral del fuego. Desde Red de Paz, desde las organizaciones sociales que acompañamos estos procesos, venimos solicitando, exigiéndole a la mesa, al gobierno y al ELN, que llegue pronto a un acuerdo de cese bilateral del fuego, que por lo menos mientras se llega a ese acuerdo del cese bilateral, haya un desescalamiento del conflicto, que se suspenda el secuestro, que se impida los asesinatos contra los líderes sociales, que cesen las tomas, que cese la confrontación militar y también la confrontación verbal, y que se avance en un proceso de mayor entusiasmo y que convoque a la gente a rodearlo. Las conclusiones del evento serán llevadas ante la mesa de negociación del gobierno con el ELN para que se considere la visión académica en el proceso.